Manuel Olmedo Muñoz, presidente de la Unión Provincial de Taxistas del Oro, anunció este jueves 3 de octubre del 2019 en Asamblea Extraordinaria la paralización de actividades en la provincia, en rechazo a la eliminación del subsidio del combustible, además de combatir el transporte informal. De esta manera se pudo apreciar la vía, la primavera, que ha sido cerrada por distintas cooperativas de este gremio. Cabe indicar que asimismo el ingreso en el Redondel también fue bloqueada, así como la vía pajonal y otras de ingreso a la ciudad de Machala. El gremio indicó que si el Ejecutivo no da marcha atrás, su paralización será permanente y bloquearán las vías a nivel provincial de ser necesario. Mientras tanto, la Policía Nacional, el Grupo de Operaciones Especiales, GOE, se encuentran resguardando y buscando la tranquilidad de los taxistas.